El Salvador se verá representado por tercera ocasión en un desfile de las rosas en Pasadena, California. Esta vez será la banda El Salvador, grande como su gente, la que participará el 1 de enero de 2020 en el tradicional evento del Año Nuevo en Estados Unidos. Solamente hay 21 bandas que están participando enormemente, solamente uno, por lo máximo dos, desde afuera de los Estados Unidos. Entonces es un gran honor que esta banda está participando en el desfile de las rosas para todos los jóvenes, si es posible aquí en El Salvador. Y suerte a todo el grupo que va a mostrar que viene a El Salvador al mundo. Y para mí fue impresionante cuando me di cuenta que el comité unánimemente había visto el talento de toda la banda y pues la aprobaron para que esté en el grandioso desfile de las rosas el 1 de enero del 2020. Para los miembros de la banda es un orgullo poder representar a El Salvador en un evento tan grande y reconocido como el desfile de las rosas. Pero consideran que este logro ha sido gracias a constantes ensayos y múltiples esfuerzos de parte de los niños y jóvenes que la conforman. Ha sido muchos meses de muchísimo trabajo, jóvenes que vienen de 25 municipios diferentes de todo el país. Hay unos que salen 2 de la mañana, 3 de la mañana desde sus casas para llegar al lugar de donde va a salir el bus. Y de ahí posteriormente hacerse presente a los ensayos. Y son ensayos bastante duros, bastante difíciles, bajo el sol, a veces bajo la lluvia. Ya que gracias a nuestros esfuerzos estamos cumpliendo un sueño y sé que vamos a dar lo mejor de nosotros en ese desfile. Es un honor porque es una banda llena de muchos talentos. Y primeramente agradeciéndole a Dios por darme la oportunidad primeramente de pertenecer a esta banda tan bonita. Muy feliz, muy orgullosa de presentar a nuestro país El Salvador. Pues la verdad súper feliz y orgullosa de poder representar al pulgarcito nuestro El Salvador. Son más de 200 niños y jóvenes de 25 instituciones educativas públicas de diferentes partes del país. Los que conforman este grupo de talentos salvadoreños que viajarán a Pasadena, California, a representar a El Salvador en el 2020. Las personas que están apoyando a la banda esperan poder enviarlos por avión en esta ocasión, ya que en los viajes anteriores se hicieron vía terrestre. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de LaPrensagrafica.com LaPrensagrafica.com